Kelly Calvo está aquí con nosotros, ella es secretaria académica de la FADEX. ¿Cómo le va? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos. Bueno, llega esta época del año, están como loco los chicos del otro lado, aquellos que tienen ganas de empezar una carrera, de sumarse a la universidad. Bueno, hay mucha gente que está ahí en Veremos. ¿Vamos a esclarecerles un poquito el panorama? Sí, sí, sí. Nosotros hemos empezado una actividad dirigida a las escuelas de nivel medio para precisamente informar, hacer un poco de orientación a las carreras que tiene la facultad y algunos talleres también orientados a la introducción a los textos universitarios, como para que conozcan. Nos han visitado escuelas a la facultad también para que conozcan. Claro, porque la vida universitaria es muy distinta a la vida que normalmente lleva el estudiante secundario. Y es un proyecto a largo plazo, son 5 años de la vida de una persona que la invierte en una carrera universitaria. Bueno, la FADEX tiene una tradición larga en esta ciudad y las carreras que se ofrecen son licenciatura en Sociología, licenciatura en Comunicación Social, profesorado en Comunicación Social, licenciatura en Servicio Social y Abogacía. Todas las carreras duran 5 años, salvo Comunicación Social, que dura 4 años. Estamos en pleno periodo de inscripciones. Para poder inscribirse hay que hacer una preinscripción vía web. Se entra a la página de la universidad. Tiene un nombre la página, pero lo más fácil es googlear y encontrar la página de la universidad. Hay un link que se llama preinscripción 2018. Allí son solamente datos. Datos, datos. Y luego sí se lleva la documentación a la facultad. Eso es entre el 1 de diciembre y el 20 de diciembre de este año. Y luego retomamos el 12 de febrero hasta el 12 de marzo del año que viene. La preinscripción es obligatoria. La preinscripción es obligatoria. Hay un código de barras con un número que hay que llevarlo impreso. Pero bueno, se puede llevar en el celular también y con ese dato se puede acceder porque piden la creación de un usuario. Entonces ya se ingresa al usuario que haya creado esa persona. Bien. Bueno, seguramente hay una carrera que es más elegida que otra, la que más números de alumnos tiene. ¿Cómo son las estadísticas? Sí, tradicionalmente la más elegida es abogacía. Lleva el mayor número de alumnos. Y sí, tiene mucha convocatoria. Hemos tenido el procurador de la provincia elegido ayer. Recientemente ayer. Y que es un gran orgullo porque se educó, se formó en nuestra universidad, es docente de nuestra universidad y, bueno, ello habla del prestigio que tiene la universidad, pero en todas las carreras tiene ese mismo prestigio a nivel nacional. Es importante, por ejemplo, el número de posgrados que se dictan, que tiene una cantidad de 437 alumnos de posgrado, es decir, mucha convocatoria. Y eso habla también del prestigio del grado. Claro. Bueno, para toda la gente que está del otro lado, que tiene algunas dudas, sobre todo, bueno, la gente por ahí adulta va y se acerca y consulta, pero los más chicos que todavía están en veremos, ¿qué es lo recomendable? Que se acerquen y que puedan vivir el mundo de la universidad ahí dentro, hablando con los propios estudiantes. Sí, por eso nosotros organizamos ese tipo de actividades y en el mes de febrero hacemos toda una semana de ingresantes. De ingresantes, claro. Que donde se combina el conocer la facultad, conocer el ambiente, con ya la introducción a textos universitarios, no tanto el contenido que van a dar los profesores, sino cómo empezar a estudiar a nivel universitario. Lo que quiero decir es que las carreras que se dictan son totalmente gratuitas y que la Universidad Nacional del Comahue cuenta con un sistema de becas y de determinados beneficios que facilitan para aquellos que no están en una situación económica de poder afrontar todos los gastos que insumen la carrera. Bien, ¿qué tipos de becas ofrecen? Bien, hay becas de ayuda económica, hay becas de residencia para quienes no son de la localidad, hay becas de fotocopia, becas de transporte para estudiantes con discapacidad, becas de comedor, hay un comedor que tiene un menú totalmente equilibrado, que es elaborado por nutricionistas y que tiene un, si uno no cuenta con la beca, tiene un menú altamente económico, altamente accesible y que también provee el desayuno. Es decir, distintas opciones como para acompañarlos en la vida académica. Bien, sobre todo aquellos que tienen alguna duda basada en lo económico, que creo que la deserción en la universidad mucho tiene que ver con esto también, sobre todo en estos últimos años, así que es fundamental que se acerquen, que averiguen, que vean cuáles son las opciones. Hay varias alternativas para becas. Sí, el Departamento de Bienestar está abierto martes, miércoles y jueves de 14 a 18 horas y el Departamento de Alumnos, la atención por ventanilla, es de lunes a viernes de 15.30 a 19.30. Ahí les brindamos toda la información y estamos a disposición para cualquier consulta que puedan hacer. Muy bien, bueno, se pueden acercar, recuerden que si buscan ahí en el buscador va a ser lo más sencillo, Facultad de Derechos y Ciencias Sociales, les va a aparecer la página de la Facultad de la Universidad de Tomahua, aquí en la Ciudad General Roca, todas las opciones, todas las carreras, la manera de preinscripción, que es muy sencilla, formulario. Sí, también pueden dirigirse a alumnos, arrobafadeuncoma.edu.ar, por correo electrónico, les contestamos todos los correos, les damos la información, aquellos principalmente que tienen que viajar, que tienen consulta, lo hacemos también. Y en Facebook, Orientación Ingresantes, FADEX, también hay mucha información y pueden hacer consultas de todo tipo para... Bien, y meterse ya en la comunidad universitaria, como para, si quieren averiguar sobre algún programa, conocer un poquito más de alguna carrera. Exactamente. Ese es el mundo para encontrarse con sus pares. Me encantó, Kelly, como siempre, muy amable. Muchísimas gracias por invitarnos.